Bueno, Warner, a ver qué puede decir el bicampeón. Mariano, ¿qué podés contar de esta clasificación? ¿Es cierto que lo que me dijiste ahí cuando pasaste, eran dos y dos? Eran dos y dos. No estaban ni una para ni una ni para otra. Nada, qué decir, esperaba que termine la clasificación. Pensé que la goma lisa iba a funcionar mejor y bueno, no fue el caso. Más allá de que me parece que el mejor de goma lisa fue Gini. Así que bueno, a esperar cómo termine. Bueno, hubo la mayoría que optó por ese camino, Mariano, de los de la Copa. Sí, sí, por goma lisa, decí vos. Pero bueno, nos equivocamos. Hay que ver cómo la terminamos. O sea, lo menos malo para nosotros debería ser que se mejore mucho la pista ahora. Lo que va a ser mañana, Mariano. Va a ser lindo. Va a ser lindo para trabajar y avanzar. Para ustedes. Así que bueno, vamos a ver cómo termina.